Muy, muy buenas tardes a los oyentes, para recordar La Ruana, un tema del colombiano, la letra de Luis Carlos González, el poeta, música de José Macía, y aquí lo está interpretando el grupo de Los Chalchaleros, un grupo folclórico argentino de la provincia de Salta, nació en 1948 y se disolvió en el 2003. La Ruana, Los Chalchaleros. Muy bien, saludamos oyentes en Bogotá 99.9 FM 690 del AM o 690, Manizales 101.7 FM o 1090 AM, Popayán 98.1 FM. Bueno Martín, listos con las dos novelas del día, Messi, James y algo más. Sí señor, pues ha habido una diligencia portentosa en todos los medios y acá no ha sido la excepción, porque ha sido una noticia que es destrépito, es destruendo, y por lo tanto tenemos que apropiarnos bien de ese asunto para ir conversándolo también con los oyentes. Bueno, hablando de oyentes Martín, Bernardo Roja nos dice, recuerdo que Bavaria le donó a la federación una sede deportiva y recreativa ubicada en el eje cafetero. ¿Qué pasó con dicha sede? Le contesto, no fue donación. Bavaria en su momento la vendió en un valor de 600 millones de pesos, son 70 mil metros cuadrados. Martín lo vendió en 600, le dio un plazo de cinco años a la federación, que en ese momento era procedida por Óscar Astudillo y estuvo participando Gustavo Moreno Jaramillo. La sede sigue siendo de la federación, está en el sector de la Tebaida, tiene una cancha de fútbol, un gimnasio que lo trabaja o lo ocupa el deporte esquindío, tiene una piscina en este momento fuera de servicio y habitualmente es sede de prácticas para selecciones que vienen a torneos juveniles, el sub 20, como ha ocurrido, ¿no? Bueno, Martín, no quiero, o si doy el precio por el cual se pudiera vender ese predio hoy, es que si lo doy, de pronto le da una tentación a Yesurún y compañía de venderlo, ¿no? No vale si no cinco mil millones. Ya, eso digamos que fue muy impulsado por Gustavo Moreno Jaramillo, ¿cierto? Que es de la región. Y Augusto López, el hombre de Bavaria, ¿sí? Claro. Eso fue, era un club que tenía Bavaria y Bavaria dijo, se lo cedo, o lo vendió, realmente fue una venta, pues, con unas condiciones increíbles. Bueno, Martín, aquí hay una para usted, Orlando Medina, ¿cuál es el jugador colombiano más transferido y qué jugador del ámbito mundial ha sido transferido más veces? Bueno, a ver, Martín, yo de afuera tengo una pista, no sé si será, ¿se acuerda que siempre se dice que el loco Abreu ha jugado como a 26 equipos? Sí, sí, más, sí, pero no es que haya tenido transferencias, o sí, para algunas. No, no, pero sí ha habido, digamos que sí, muchas compras de los derechos y eso sí, es de los jugadores más transferidos. Y ahora, en transferencias, los que más han llegado a alturas así astronómicas, pues, está lo de la Brujita Verón, ¿no? No por la cantidad de equipos, sino por las sumas por las que él se fue cambiando. Y en Colombia, el jugador con más transferencias ha sido el Palmira Salazar. Y otro que tengo, y tengo a Teo Gutiérrez, Teo. Teo también. Uh, sí, Teo. Claro. Y había un arquero alemán, Hernán, que él llamaba Fanenstiel, y Fanenstiel estuvo en muchísimos equipos, en muchísimos, casi, o sea, casi 30. Pero Abreu le, pues, le quitó el puesto, digamos, del récord, ¿no? El récord que tenía ese arquero alemán, un arquero que estuvo en Estados Unidos, en Canadá. Bueno, no fue un gran arquero, pero tiene un récord ahí. Yo entiendo que la pregunta del señor Medina, porque en las transferencias hay una comisión, sí, que se la tienen que entregar al jugador. Generalmente es entre el 8 y el 15 por ciento. Pero hay transferencias que son gratuitas, o cuando los jugadores van cedidos a préstamo, pues no se paga transferencia ni nada, ¿no? O cuando se van ya con el contrato finalizado con un equipo también. Agente libre que llaman, ¿no? Exactamente. Bueno, Martín, Luis Enrique Adama Traoré, selección española. Pero aquí Guillermo Salazar dice que parece más un culturista que un futbolista. Puede ser. ¿Sí? Puede ser. Sí, y pregunta también por jugadores colombianos de esa característica. Pero es que tiene un físico de pesista, ¿o qué? Sí, mira, Adama Traoré, resulta que él salió de la Macía, jugador nacido ahí en Cataluña de padres de Bamako, Mali, africanos. Parece un rugbyer, realmente. Sí, 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 él mucha pesa, pero también mucha velocidad. Es decir, no hay porcentaje de grasa de Traoré y él, pues nuestro corresponsal nos dice que jugadores colombianos les podría recordar lo de Traoré. Para mí, Mauricio Cuero es un jugador como de esas características. No, 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 es que, claro, él nos dice, bueno, nombre a algunos colombianos. Bueno, no se pueden comparar. Traoré es uno de los jugadores más rápidos del mundo, lo quieren varios equipos, lo quiere el City en este momento. Bueno, pero, ¿qué estatura tiene? No, es un jugador de 1'78". Ah, bueno. Y Mauricio Cuero es un jugador así también, jugador fornido, macizo. Martín, ¿sabe quién? Usted lo conoció. Y además juega la misma posición. Aquel arquero de la Selección de Estados Unidos del Mundial del 94 era también jugador de fútbol americano, ¿no? Claro, pero mira que, digamos, de jugadores con las características, además la posición. Wilder Guisao era un jugador, ha sido un jugador, ha estado en el Cúcuta Nacional. Wilder Guisao en Tolucatán. Guisao ha sido como de esas características, extremo, como fornido, como robusto un poco, y me parece que Mauricio Cuero también. Ahora, Adama Traoré es hoy por una de las grandes figuras del fútbol inglés. Es una locura ese jugador. Salió de la masía. Ese muchacho Guisao lo llevó Osorio al San Pablo. Sí, señor. Y no pasó mayor cosa. John Gutiérrez, desde Montreal, tiene dos preguntas. ¿Un jugador puede tomarse un año sabático? Yo creo que sí, ¿no? Sí, puede. Segundo. Acá, sí. ¿Un jugador puede expresar su inconformidad con el técnico? Por supuesto. Pues sí, pero se la cobra. Pero trae problemas, ¿no? Trae problemas, eso es cierto. Sí. Pues mire, tenemos un jugador colombiano que acaba de tener un año sabático porque no tuvo club, de pronto no fue voluntario, pero lo de Iber Machado, por ejemplo, no jugaba hace rato. Lateral izquierdo, qué buena noticia va el Toulouse. El que estuvo en millonario, ¿no? Exactamente, y en Nacional, la ciudad de Gardel, él va allá. Y estuvo, ¿verdad?, un año, entonces parece sabático, pues, pero, digamos, y en el tema de jugadores con peleas con el técnico por cuestiones tácticas, ha habido muchísimos casos. Digamos que lo de Valderrama con Pierre Mosca, ¿te acordás? Sí, señor. En Montpellier, el tema de Ibrahimovic con Guardiola, no se pudieron entender en eso, de cómo quería jugar con Ibrahimovic, el 9 mentiroso, y Ibra le pareció que Guardiola no lo quiso entender. Ranieri con James, de alguna manera, también discutieron, aunque me parece que Ranieri impuso su carácter, personalidad sobre James, y hace poco lo de Hernán, lo de Pogba con Mourinho. Me parece que fue una pelea respecto al funcionamiento de Pogba con él en el Manchester United, Hernán. Sí, se han mencionado para el oyente y los oyentes, pues, casos que conocemos, pero la mayoría de los jugadores, cuando sale el técnico, es que empiezan a hablar. No vio a Vidal, apenas se fue ese señor Valverde, Vidal salió a decir que como que no le gustaba lo que era, ¿no? Bueno, y lo de, bueno, las peleas más famosas, así, Balotelli ha peleado con todos, ¿no? Hubo el centro delantero italiano, de ascendencia a Ganesa, y resulta que él peleó con Mancini, el técnico del City, o sea, de verdad que fue una disputa así bastante fuerte. Y lo de, la pelea más famosa en el mundo del fútbol de un técnico con un jugador es la de Dicanio, un jugador con unas ideas, sí, pero unas ideas un poco, poco hasta grotescas y peligrosas, las de Dicanio. Porque era de un grupo de extrema derecha en Europa, neonazi. Pero, usted me corrige de pronto, yo creo que ese Dicanio fue el que tuvo un premio por una jugada de fútbol limpio en Inglaterra, ¿no fue ese? Bueno, pues, yo no lo recuerdo con esa, digamos, con ese premio Galardón, yo lo recuerdo a Dicanio por una pelea, pues, un tipo además muy brusco, muy tosco, en la manera de tratar a los jugadores. Es posible que jugando, sí, Hernán, en algún momento, ahora, como técnico con Clark. Ah, bueno, pero. Y, de verdad, se agarraron, es más, se agarraron a trompadas delante de todo el mundo, Dicanio con Clark en el Southampton. Bueno, pero, a ver, yo espero no estar equivocado. Dicanio jugando en la Premier, en un determinado partido, él arranca hacia el arco, con posibilidad, pues, de hacer jugar, y ve que el arquero está lesionado, o no está metido en el partido. Entonces, Dicanio bota el balón. Sí. Y, entonces, después averiguaron y se dieron cuenta que fue un gesto deportivo de él, que no estaba el arquero en condición de tapar o de atajar, ¿no? Sí. De manera que, una contradicción, fíjese usted. Sí, una contradicción. Eh, exacto. Sí, pero él fue catalogado de fascista. Bueno, mire. Además de admirador, ¿sabe de quién? ¿De quién? De Casina y de Zobiga, de Mussolini. Sí. Ah, no, una joya de la camisa negra. No le faltas, no es la camisa negra. Ve, Martín. Exacto, una joya. Sí. Felipe Osorio, Zapata dice, hombre, debido al alto nivel de Messi, muchos jugadores argentinos pasan desapercibidos. Y menciona Ebermanega, Papu Gómez, Dybala, Di María. No, no creo que pasan desapercibidos. No tienen la exposición que tiene el señor Messi. Además, es bueno para que vamos dando daticos, es que Messi ha ganado con Barcelona entre el 2005 y el 2019-20, 34 títulos. Ha hecho parte de equipos que ganaron 34 campeonatos, Martín. Sí. ¿Por serio? Claro. No, pero en esto estoy de acuerdo con vos, Hernán. ¿Vos te acordás cuando jugaba Cruyff en el 74? Unos, pues, Rensenbrink, Neskens, Rep, Kroll. Digamos, fueron jugadores que después brillaron con Holanda solos porque Cruyff no fue al 78. Digamos que los eclipsó Cruyff un poco en ese mundial porque se hablaba de Cruyff, pero luego vimos a Rep, lo que era ese jugador, Hernán. Un puntero fantástico, exacto, y Rensenbrink, el puntero izquierdo, Neskens, el volante mixto. Kroll, que era el central, unos jugadores de un tamaño, de una altura olímpica, digamos, y de calidad. Pero Martín, estamos hablando de jugadores, pero los oyentes caen en cuenta. Hay equipos que tienen muy buenos jugadores y resulta que el que se lleva la vitrina es el técnico, Mourinho, Guardiola. Guardiola también, claro. Y los medios hablan más de ellos como si ellos jugaran, y los jugadores que tienen, que son buenos, pasan al segundo plano. Mourinho, pero Mourinho, que Mourinho es rapidísimo, Martín, parece de por acá o yo, malicioso. El hombre la pescó y dijo un día, no, 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 yo no es que quiera acaparar la imagen del equipo, no, no, no. Yo salgo a las ruedas de prensa a proteger a mis jugadores. Claro. Ustedes preguntan lo que quieran, me atacan, y yo protejo a mis jugadores. Sí, eso parece, había momentos en las ruedas de prensa, eso pareció un depredador. Carnívoro, o sea, un carnívoro, no le podían decir nada al hombre, saltaba inmediatamente. Pero sí, se roban la atención ahora, pues se lo han ganado de alguna manera porque han sido técnicos muy exitosos, muy importantes, grandiosos técnicos han sido. Mourinho un poco caído últimamente, pero bueno, Guardiola me parece un enorme técnico también. Y además, esos técnicos seducen, entre comillas, a los productores de televisión. Donde esté dirigiendo Sampaoli, aparece más Sampaoli que los jugadores, porque eso lo persigue la cámara, como él se mueve, se levanta, va, los tatuajes. Entonces, el tipo lo que roba es cámara de frente, oye, no es culpa de él. Sí, Hernán, nos decían, pues, digamos, la presión la absorben, la presión la absorben ese tipo de técnico, y muchos creen en eso y a eso juegan también. Claro, eso es lo que se llama Mourinho. Hay un, hay un, hay hombre, hay un corresponsal que hace una pregunta muy buena acá, Hernán, que es la de, él está en Canadá, Alfonso Davies, que es un tremendo jugador, el mejor lateral izquierdo que hay en este instante en el fútbol mundial. Alfonso Davies, él habla de, por favor, jugadores, a ver, Diego Salcedo, Diego Salcedo, que pregunta más, caramba, es interesante, hombre. Los jugadores históricos de Canadá, hay uno, Hernán, que llama el Hutchinson, que es un volante de marca, volante mixto del Besiktas. Ese jugador hoy en día es muy bueno, está, hay un jugador, en esos días vi videos de Eloís, Jonathan David, canadiense, es un número nueve no tan alto, muy interesante, lo quieren, lo quieren algunos equipos. Está en el Lille de Francia, lo quiere el Marsella, lo quieren otros clubes ahí, de Francia y de otro lado, inclusive de Inglaterra, y un jugador muy conocido en su momento, que jugó en España, que llamaba él Julián de Guzmán. Era, es que lo que pasa es que el papa era de Filipinas, pero él era canadiense, de Guzmán, entonces que tienen apellidos así como castellanos, porque pues fueron colonia española los filipinos. Entonces, de Guzmán, fue un canadiense conocido, digamos. Y Alfonso Davies, Hernán, ¿qué tal es el monstruo? Claro que en el partido último aflojó un poquito, ¿no? O había creado, había creado mucha expectativa con el partido anterior, ¿no? Sí, pero Hernán, me pareció de verdad la importancia de él, la potencia por izquierda, lo que le dio la opción de salida, siempre destapándose para hacerlo, y con un recorrido realmente a galope de antílope, ¿no? De antílope, avicinio. ¿Cómo le piden los avicinos? Claro que sí, avicinio, o sea, etíope. Martín, entrando al tema de Messi, hay una figura que se puede dar. Mire, si algún equipo, bueno, los dirigentes españoles están cerrados a la banda de que el que lo quiera llevar paga 700 millones de euros. Messi dice, no, yo no creo que hay que pagar esa plata. Pero, Martín, alguno de ellos deslizó otra cifra, dijo, cuando se fue Neymar, el Barcelona recibió 222 millones de euros, dando como a entender que esa puede ser. Pero, Martín, ahí dicen que en Manchester City tienen una fórmula para manejar las cifras de otra manera. ¿Cuál es la fórmula? Pues mira, están hablando ya ante la salida estrepitosa de Messi, y que no tienen cómo frenar esa emisión, esa especie de inflamación también, porque eso inflamó al mundo, Hernán. ¿No tiene reversa? Pues parece que está muy complicada la reversa. Tendría que renunciar el presidente, eso no va a pasar. Entonces, a ver, hay unos jugadores que le interesan al Barcelona. Son Gabriel Jesús, el delantero brasilero, Eric García, un central muy joven, casi de 20 años, que terminó jugando, y el otro es un lateral gallego, un lateral izquierdo, que jugó en la Coruña, y está en el Leipzig, que es del City, que es Angelinho. Ese jugador lo quiere, entonces, ahí, pues van cruzando las cuentas del valor de los jugadores del City, sale de algunos pasivos para la entrada de Messi, que si logra el City y Barcelona negociar, y que no tengan que pagar la cláusula de 700 millones de euros, pues que no podría pagar ningún club. Ahora, lo podrían pagar si les diera la gana, pero el fair play financiero no se los permitiría. El City, por ejemplo, tuvo ingresos de la temporada 18-19 de 595 millones y medio de euros. Entonces, si pagan 700, se pasan, es decir, tiene que salir de varios jugadores para poder contratar a Messi. Ahora, la otra fórmula es no pagar esa cláusula, pero sí pagarle una plata al Barça, de todas maneras, y están pensando en 150 millones de euros. Entonces, sobre eso podría haber un negocio. Ah, y hay un jugador que quiere también llevar Messi en Luis Suárez al City. Ah, bueno, eso ayudaría. Pero el París, San Germán, que también dice que lo pretendía, fue muy sincero. Dijo, mire, yo no tengo cómo hacer esa operación porque yo tengo pérdidas registradas por 150 y pico de millones de euros. Entonces, nadie me va a creer que yo, vea, perdí 159, pero aquí tengo 700. Ese cuento no va. Ah, entonces, París se salió del negocio. Sí, el PSG tuvo ingresos por 636 millones, el Inter por 365 millones. El Inter también lo han puesto ahí como el que podría comprar a Messi. Pero mira, es que el dueño del Inter es una empresa que se llama Suning Holding Group. Sí, ellos tienen casi mil tiendas de electrodomésticos en 231 ciudades de China. Venden, reparan, instalan electrodomésticos de todo tipo, o sea, computadores, o sea, de todo, de todo venden. Y el dueño es el señor Shang, un chino, y dice que él podría invertir ese dinero. Pero, pues, Messi parece que tiene muy adelantado todo. Es más, ya ha hablado con Soriano, que es uno de los directivos en el City español. Ha hablado ya y están negociando. Es más, el papá de Messi está en esa situación y parece que sí se podría dar lo del City con las fórmulas de las que hemos hablado. Sí, hay varias. Bueno, antes de hablar de James Rodríguez, otro jugador colombiano, Alfredo Morelos, va a tener que hacer lo de los de Messi, mandar el famoso, ¿cómo se llama? Burofax. Ah, sí, 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 el Burofax. Tiene que mandarlo. No, porque él ya oficialmente le pide al Rangers que lo transfiera, que mire que hay una oferta de 20 millones de euros del Lille, entonces que le digan que sí. Sí, y yo creo que después de la declaración del técnico, del técnico del Ranger. Sí, sí, Gerard. Gerard, estiman Gerard, yo creo que ya Morelos sabía que tenía la bendición. Tome mi hijo, Dios lo bendiga y vayas. Sí, lo que pasa es que cuando... Para él es buen negocio, porque le van a... aquí sí va a haber una... De estos 20 millones le tocará mínimo de entrada, vamos a ponerle el 10%, 2 millones más lo que firma el contrato con el equipo francés, ¿no? Y hay que ver, hay que ver si, digamos, porque se está forzando un poco la situación ahora. El Lille tiene muchísimo dinero porque ellos vendieron a Simen al Napoli en un poco más de 60 millones. Y usted hablaba del burofax. Sí. Esa palabra... Es nueva. Irrumpió. Es el advenimiento triunfal de la palabra burofax. Que es un servicio que se utiliza en España para el... Para, Hernán, para el envío urgente de documentos con una validez, ¿no? Legal, pues, notarial. Y sirve de prueba frente a terceros, ¿no? Si usted envía a través de correo electrónico, certificado, y sirve para renovar, para finalizar el contrato, por ejemplo. Es una constancia que usted, que parece, si se hace bien, no tiene discusión, Hernán. Vea. Eso es. Está bien que yo haya contado que el lote que tiene la federación en Tela Tevaira vale 5 mil para que estos otros personajes se despierten. Y usted trae el cuento del burofax, que se va a poner de moda en Colombia. Entonces ya yo no le voy a mandar a usted un correo electrónico, ¿no? Yo voy y hago la gestión y usted ya cuando lo recibe es hecho, como usted dijo, eso es de carácter notarial. Sí, validez legal. Y usted tiene que firmar el recibo. Yo lo recibí y, claro, el otro también firma. Y ya es un servicio en correos de España que está. Eso lo van a traer a Colombia, Martín. Sí, además es muy cómodo y para estos instantes que vivimos y es una constancia indiscutible. Así que ese es el burofax, una palabra que ayer de verdad que, no, no, sí, pero irrumpió y apareció. Bueno, y la pequeña novela de James Rodríguez va en 25 millones de euros. Y como dice el dicho, el Real Madrid del ahogado el sombrero, si pedía 40 y le ofrecen 25, dice, va, lléveselo porque yo me ahorro el salario de este mano. Claro, a mí me suena muy bien eso, ¿sabes? Y dicen que está muy cerca. Ancelotti había dicho que no iban a poder y sí iban a poder porque ha bajado mucho el precio. Y pues resulta que a Hamel le ha ido muy bien con Ancelotti. Con él jugó 47 partidos, se hizo 17 goles y 18 asistencias. En esa temporada 14-15 fue muy buena, o sea, de verdad, le fue muy bien a él. Así que, pues me parece que es un técnico que cree en él, él se va a sentir muy cómodo. Yo te voy a tener, mira, mira la alineación cómo sería de este Everton con James. Espérame un momento. Pero rápida, rápida. Espérame que Ancelotti se conecte. A ver, ¿quién tapa? Pickford, el arquero de la selección. Ese es bueno. Buenísimo. ¿Te imaginas si llevan a Arias o hay que esperar, no? Vamos a ver, hay posibilidades. O Coleman, Mina, Keane, que es el otro central, Diñe, el francés que era del Barça. Alan, está cerca, un volante de marca que era del Napoli o es del Napoli. El brasileño. Exactamente, que fue de Vasco, que empezó en Vasco. Alan, Sigurdsson el islandés y André Gómez el portugués. Y adelante James, Richard Lisson y Calvert. Y por ahí queda en el banco Iwobi, por ejemplo. No, pero para nada es que me la tiraste muy rápido. ¿Cómo decís? Sí. James, adelante. ¿Va a jugar adelante? No. No, va a jugar. Mira, mira la cuestión. Aclarame. Alan y André Gómez son los volantes centrales. ¿Sí me entiendes? Muy bien. Sí. Sigurdsson y James, los volantes creativos. Externos. Sí, pero aquí puede estar externo Richard Lisson, que juega por una punta y se cierra. Es un brasileño. Y hace muy buenas diagonales. El brasileño, exacto. Y el nueve es Calvert-Lewin. ¿Qué características tienen Richard Lisson y Calvert-Lewin? Ellos se van rotando, movimientos muy circulares, lenticulares, Hernán. Entonces, ellos se van alternando de una manera bastante interesante. Y James y Sigurdsson como los creativos. Sigurdsson más mixto, el islandés, y James, pues, creativo, creativo. Me parece interesante. A mí me parece que le falta. Es un lateral derecho a este equipo, Is. Bueno, pues ahí están pensando en áreas. Sí, pero sí le falta. Porque Coleman es un muy buen jugador, pero me parece que ya le está costando bastante. Una de las críticas que hizo un compañero que fue de James en el Bayern era que el hombre, como no quería y no quiso nunca aprender o voltear el alemán, pues, su único contacto en el vestuario era con Vidal y con un muchacho brasileño. Aquí va a tener a Jerry Mina, paisano, y va a tener a Richard Lisson, brasileño. Los brasileños son más de la llave nuestra, ¿no? Sí. Pero hay que decirle al pelado, mira, James, te vas a ganar buen viento. En Inglaterra también hace frío, hermano, y también hay nieve, y hay que aprender un poquito de inglés. Pues, ¿para qué? ¿No? Para que aproveche lo que le pasó de Alemania, una experiencia, y la ponga, pues, en práctica, digamos. Claro. No va a salir a... Sí, es cierto. Qué frío en Londres. No, 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 no puede pasar, y es que en Liverpool hace mucho frío también, o sea, es una locura el frío que hace allá. Yo he visto por internet que la gente se queja, se queja muchísimo. Y que... Eso es un helaje. No, y hay que decirle a James, tenés que aprender a comer lamb, ¿sí? Claro, sí. Cordero, ¿no? Sí, claro, Corderito. Claro. Bueno, Martín, a ver si aprendemos musicalmente, digo, qué sorpresa tiene a esta hora. Hoy sí voy a chicharrar las listas musicales. No, es una canción muy, ¿cómo te digo? Muy antigua. Más o menos, sí. Bueno, aquí viene este 1983 de Patterson, New Jersey. Hombre, murió él en el 98. De un álbum de 1983 con Tommy Olivencia, Frankie Ruiz, la canción, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Muy bien, muy bien, Martín. Me trae el recuerdo de esas discotecas sórdidas, de cortinas, de oscuridad, pero qué bueno. Uy, para tirar paso. Esto sí es bravo. Mucho tema. Sí. En un baldocín, en un mosaico, Hernán. Ahí sí te vi. Así bailaba Héctor Lavoy. En un azulejo. ¿Ah? En un azulejo. No, Frankie Ruiz, déjalo quieto, déjalo esquieto. Sí, quieto, quieto. Muy bien. ¿Sabes? Al fin. No amarranada, hombre. Sí, al fin, al fin, al fin. Sí, al fin. Le pegué, oiga. Qué puntería. Muy bien. 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 2-2-3-2. Gracias. 2, 30 y 3, 30. Gracias. Muy bien, los chalchaleros. Hernán, el numeral, el numeral, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. U, 34 minutos, te demoraste para hacer mención. Pero ve, Martín, varios mensajes. Vaina Fly, desde Birmingham, nos aclara. En Inglaterra hace frío, pero no tanto como en Alemania. Además, no cae nieve todos los años. Dice otro señor, la canción, ah, Kelly Johanna Sierra, maliciosa Kelly. Esta canción de Martín está perfecta para la Federación de Fútbol. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el negocio? Claro. Señora, tranquila. ¿Quién es este? Uy, yo, Hernández, que quemarra nada de canción. No, Martín, hombre. No, es que sí. Buena la canción. Vea, éxito de la canción, fíjese usted. Sí, por fin. Exactamente. Por fin. Bueno, Martín, tengo Sebastián Pérez. Puede ser noticia, está sin confirmar, pero hay interés del Boavista de Portugal para que Boca Junior lo ceda. Sebastián Pérez, el volante, ¿no? Sebastián Pérez, que hace rato viene sonando. Yo hace unos días veía que es casi seguro lo del Boavista, hace como dos días. Hoy dice que se acerca aún más, 27 años, Sebastián Pérez, tú en Nacional, en Boca. Que no le fue bien, en Pachuca más o menos y en Barcelona de Guayaquil más o menos. Recordemos, en el Boavista estuvieron Alex Viveros, estuvo un pelado delantero, Leonardo Acevedo, un pelado que tiene 21 años, un delantero que era el Porto B. Estuvo y ahí juega un peruano de apellido Dulanto, un defensor central, sí, Dulanto, el papá tan era futbolista. Es altísimo ese peruano, era de universitario, 1'94 y acaba de llegar el que vos dijiste hace unos días, Jackson Poroso, el ecuatoriano que era de Santos. Cristiano, sí, llegó a Boavista. Tengo ya respuestas muchísimas en el numeral. Juanito dice, todo parece que va a Manchester City. María Elvira Andrade dice, todo es posible para que la Serie A sea lo que fue la liga con Cristiano y Messi. Ah, ella dice que en Italia. En el Inter, Juanito dice, hace 10 años lo buscan. A ver, Jaime Solano, no, no me da la respuesta. Estoy dando mal. Lo Ancelotti con James, puede tener comisión con Ancelotti, no lo creo. Bueno. No, le agrada, no más. Nadie suelta, dice Rafael Calvo, nadie suelta 700 barras en este momento. No, sí estamos de acuerdo. Claro. En esta pandemia, no. No, es una locura. Y nadie lo podría hacer por el fair play, Hernán. Ah, eso sí es. Sí, señor. Pero, Ricky dice que se quede en el Tolima. No, pero, en general, la tendencia, Martín, es que Messi pasa a Manchester City. Esa es la tendencia. Decían que si renunciaba Bartomeu de la presidencia del Barcelona, pues ahí se quedaría Messi. Pero, pero ya. Eso no tendría presentación, Martín. Claro, claro. A vos te echen, es como si vos me llamás y me decís, no, cuando echen a Julito yo me quedo aquí, no. ¿Por qué? No, pero ese ejemplo estuvo una locuera, una locuera total. Pero, pero, ¿qué tal? O sea, vos te digas, no, echenlo primero. Hernán, pero. Yo sigo. Hernán, sí, se te fue un poco la manopla ahí, pues. Ve, Martín. Déjalo esquieto, Hernán, ¿no? Ve, otro que consiguió Chanfaina fue ese almirón, el que estuvo en Nacional. Al Elche, ¿va? Al Elche. Pero es que, Martín, nos hemos contado que el Elche es de un empresario argentino, ¿no? Bragarnik. Bragarnik, correcto. Sí. Y entonces. Es un empresario que, claro. Por ejemplo, él era el representante de Coca, de Diego Coca. De Diego Coca. Es un tipo bastante difícil, oiga. Bragarnik. ¿Quién es ese? Ese es Bragarnik. Es tremenda papita criollas ese señor, oiga. Pero logró subir el equipo a primera, Martín. Sí, pero es un negociante que déjelo quieto. Ah, no, por eso. Es que esos tipos son... Ah, bueno. Hablando de conocidos. Finalmente, Alfaro, Gustavo Alfaro, fue ratificado como director técnico de Ecuador, ¿no? Eso es espectacularmente correcto, lo que tú acabas de afirmar. El campeón de Sudamericana, alguna vez con Arsenal de Sarandí, Gustavo Alfaro. Sí. No le fue bien en San Lorenzo. No. No le fue bien en Boca, aunque él quise implantar un sistema diferente al de los jugadores. Es que esa es otra, Martín. Hay equipos donde el técnico tiene que llegar pasito. Ahí, sí, ¿no? Claro. A ver cómo es este cuento. A ver cómo es este. No es un técnico, de pronto, hasta ahora, de equipos de altísimo perfil. Es que Boca es un chicharrón elegante también, ¿no? Sí, sí, sí. Y San Lorenzo también es un chicharrón. La hinchada de San Lorenzo es una pesadilla, Hernán. Sí, ¿no? Sí, dicen que es la hinchada más amarga, que de verdad no tiene ningún tipo de paciencia. Claro, porque si yo llego a un equipo de mitad de tabla para abajo, pues lo más lógico es que yo trate de no perder, no ganar, sino no perder, ¿no es cierto? Claro, no. Entonces puedo armar los equipos para defenderme y el empatico y tal. Ahora, si me ponen un equipo grande y me dicen, bueno, hay que ganar, ahí es donde viene el rollo. No, y atrás, y atrás en la tribuna, la cantaleta, la matraca, atrás hay la diatriba permanente, Hernán. Hola. Y es muy aburridor en equipos así como San Lorenzo. Vos que estás en la era moderna, el Cali, el Deportivo Cali, a esta hora, está lanzando ese sistema que lo ve uno ahora en los partidos de Europa. Ah, que los hinchas van a la televisión, ¿cómo es? Sí, claro, pues mira que ellos se conectan, por decirte, como por Zoom. Ah, el hinchas. Sí, son cientos de hinchas y digamos que uno los ve, incluso en las transmisiones enfocan y entonces uno puede verse ahí, ahí de pronto haciendo pues la barra, el estrépito ahí con los compañeros, con la familia. Es muy gratificante pues para la hinchada, para quitarle como esa frialdad, como ese elaje que hay ahora con la ausencia de los... Pero mira que los árbitros ahora están más tranquilos sin hinchada, ellos toman las decisiones como más sosegadamente, ¿no te parece? No, y los jugadores, por lo menos estos que vimos ahora, los jugadores ya se resignan a ver qué va a pasar con el bar. Cierto, ya no se tiran, ya no se tiran tanto sin público, ¿no te parece Hernán? Bueno, los de allá, ¿no? Sí, exacto, exacto. Fíjate que corrigieron... Pero bueno, que vuelva el público, no quiere decir que no vaya público, pero sí está pasando un poco eso. Pero, ah, de público le confirmo a los oyentes, el partido Sevilla-Bayern de Múnich del 24 de septiembre tendrá público en el estadio de Budapest, ya está confirmado. ¡Qué locura Hernán! ¡Qué locura ese partido! Me vuelve orate. Sí. ¡Uf! Ese partido sí me tiene oligofrénico ese partido. Sí, te tiene enfermo. Sí, lo vamos a tener, lo vamos a tener salvaje. Bueno, ve... Con una certeza, te lo puedo decir, gratificante además. ¿Cuál? La certeza que tengo. Va a estar ese partido, como Alemania-España, vamos a estar comentando. Viene fútbol, el que usted le dé la gana, oiga. ¿Sabe que se nos olvidó contar que Jesús Naval del Sevilla tiene dos títulos de Eurocopa con Sevilla, Martín? Sí. La primera y esta última, Jesús Naval. Sí, señor. Quizá la emoción del hombre fue eso, ¿no? Claro, lloró y todo, sí. El extremo derecho que fuera del City. Muy buen jugador. Uno de los mejores centradores que yo he visto, oiga. Pero parece livianito, ¿no? Sí, pero los centros de Navas, Hernán, son centros asintóticos, tangenciales, que de pronto le van sacando el cuerpo al defensor y ayudan a encontrar la pelota al delantero. Con De Jong hicieron una pareja, ¡guau! Uy, me asustí. Dinamita, dinamita, ¿eh? Me asustí cuando este le fueron sacando el cuerpo. Uy, 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 mano. ¿A dónde vas? No, no, Martín. ¿A dónde vas? Sí, no, no, pero ya... No, es que eso que estabas contando de los hinchas en la televisión lo vi en el partido precisamente del domingo cuando los jugadores del París entraban por el pasillo al vestuario y en una pantalla les tenían a los hinchas. Y ellos, los jugadores saludaban y tal. O sea, ese Neymar bailó y todo. No, y llegó todo agrandado y eso salió pues con las cajas destempladas, oiga. Sí, salió. No se sabe qué billete perdieron de premio, ¿no? No, pero además sí. No, es que llegó muy... De verdad que llegó con esa insolencia a él, ¿no? Como a vos te gustaba ver esos partidos tan raros de Estonia por allá. No, este no es de Estonia. A veces. Sí. A veces, oiga. Vinicius Sousa, apúntelo. Sí. Porque el de Real Madrid es Vinicius Junior. Este es Vinicius Sousa. Ambos, Junior y él, son de Flamengo, de las divisiones menores. Este muchacho, Sousa, tiene 21 años. Y el Flamengo lo cedió al City Group. Recordando que el City Group aglutina nueve equipos en distintos países encabezados por el Manchester City. Y de una vez Martín lo cedieron al Lomel de Bélgica. Ah, ¿de dónde juega? Marlos. ¿Quién? Marlos Moreno está ahí, en el Lomel de Bélgica. Ah, ¿sí? Y donde jugó alguna vez en el Lomel, ¿sabes quién? Un uno de Senegal, que era bueno. Fadiga, que era un zurdo. Ve, Vinicius Sousa es un volante central. Volante de marca. Parece un defensor central porque mide 1'87". Vinicius Sousa es una gran figura de las divisiones menores. Hay otro Vinicius Hernán, que es Carlos Vinicius, el del Benfica, que fue goleador ahorita de Portugal, ¿oís? Y es brasilero. Carlos Vinicius es un delantero altísimo que vimos en el Mónaco, precisamente. Lo vimos ahí en el Mónaco jugando y jugó en el Napolitano. Pero en el Mónaco me acuerdo mucho de Carlos Vinicius y pues está en el Benfica. Ahí llega. Y este es otro Vinicius, pues Carlos Vinicius. Sí, esta noticia no es para acorcharte, ni mucho menos, pero y muchos oyentes quizás lo vieron jugar Blin, un defensa holandés muy bueno. Sí, sí, Blin, sí, sí, el hijo, el lateral izquierdo, Blin, en este momento está otra vez jugando en Holanda. El domingo el hombre se desmayó en pleno partido, un partido de amistos. Sí, por supuesto, el susto, porque a Blin lo habían intervenido quirúrgicamente del corazón hace como tres meses. Lo que yo no sabía Martín, ahí sí me desayuné, porque aquí siempre nos dijeron, en los estadios de Colombia deben tener disponibles los desfibriladores, ¿correcto? Para emergencias. Bueno, pues cómo te parece que este muchacho Blin tiene incorporado el desfibrilador, hace de cuenta como un marcapaso, él tiene un desfibrilador y dice, estaban investigando que algo le pasó, pero lo curioso es que él se desmayó, reaccionó y salió caminando con sus propios medios. Hernán, cuando me hablaste de Blin, me acordé del papá de este Blin, que era un central holandés, en irlandés, y su hijo, que jugó en el Manchester United, ese pelado, Hernán, es un central o lateral izquierdo, sí, Blin. Está jugando en Holanda. Sí, claro, es el tubérculo del central, de Dani. Ola, pero no, esa sí es la magia, el desfibrilador incorporado. Esa sí me dejaste, pero me dejaste es loco. No, no, me dejaste sumido en un limbo como de estupefacción, como de perplejidad. Como para llegar uno a la clínica ahora y te digan, ay, ya vamos a traerles desfibrilador y no, pero ¿en qué? ¿Por qué estamos? Hay que tener incorporado ya. Se me descolgó, se me descolgó la mandíbula con esa noticia, oiga. Bueno, te vas a descargar, Arcone. Hola, será. La quijada. Ya empezaron, mira, ya empezaron. ¿Cuándo es que empiezan los aviones a funcionar? El primero de septiembre, ¿no? Sí, empieza en la primera semana de septiembre, puede ser el primero, y el fútbol colombiano puede arrancar en la segunda semana de septiembre. Que era lo que habían dicho, ¿no? Segunda semana. Sí, bueno. Sí, eso. ¿Y a vos te pone contento o cómo te parece? Sí, pero yo estoy esperando que, es que la pobreza de los equipos de nosotros es mucha. Martín, hay que asumirla. Pero igual, yo no me puedo perder una alianza petrolera de equidad. O sea, no puedo. O sea, no soy capaz de saber que eso lo están dando en la televisión y hacerme como el que no quiere la cosa. No, no, no. Me lo tengo que ver. Está bien que seas irónico, pero tampoco nos quieres estar al tarro. No estoy siendo sardónico. Entonces, mañana te invito a que vea el entrenamiento triple, de triple horario que tiene la selección de Bolivia con el venezolano admirado por usted, Farías. Tres turnos. No fregues. Uy, uy, ese técnico, el venezolano, puso súper táctico a ese equipo boliviano, ¿ves? ¿Sí? Lo puso muy táctico, sí, muy rocoso. Ah. Trata de ser muy consistente. Apenas en la última, en la última convocatoria Hernán apenas pudo llamar a dos jugadores que juegan. Uno en Palmeiras, que es Zavala. Sí. Y el otro que juega en el Cervet de Suiza, ahí en Ginebra, ahí cerquita pues, a Ginebra, a Boris Céspedes. Ese equipo se quedó sin jugadores afuera, porque te acuerdas de Marcelo Martins, que a veces lo llamaba. Bueno, en la última tuvo dos jugadores y la base es Strongest, que es un equipo muy, muy rocoso. Bueno, Moreno Martins. Sí, sí, sí. Ve, ahora que decís Moreno, se llama Rodrigo Moreno. Es brasileño, nacionalizado español, venía jugando en el Valencia. Ha pasado hoy al Leeds, al de Loco Bielsa. Ah, qué verdadera. Millones de euros, Martín. Más 10 millones en logros, en metas, en objetivos que pueda tener, ¿no? Si logra cierta cantidad de goles, si logra clasificar a cierta copa. Entonces, podría alcanzar los 40. Es un 9 zurdo, que puede jugar de media punta o en punta, 29 años. Como decís Hernán, nacido en Río, empezó en las divisiones menores del Real Madrid, ahí en Castilla. Allá jugó en Benfica, jugó en el fútbol inglés un momento corto en el Bolton y, pues, se dio a conocer, sobre todo, en el Valencia. Él tiene una media goleadora, aquí estoy viendo, de 0-27. No es tan alta, pero es muy buen jugador. Y, ¿sabes qué, Hernán? Él es hijo, él es tubérculo, es vástago de un lateral izquierdo que tuvo Flamengo, que llamaba a él, o llama a Adalberto Machado. Lo que pasa es que Junior, ese monstruo, ese monstruo que era Junior, ¿te acuerdas de ese lateral izquierdo? Uy, de la época de Sico, Núñez. No, de Adilio, de Leandro, de Núñez, exacto, de Tita. No, de Mosser. De Mosser, déjalo esquieto, déjalo esquieto, Hernán. Es que ese Junior, de los mejores laterales izquierdos que yo he visto, lo que pasa es que Junior eclipsó a Adalberto, al papá de Rodrigo Moreno. Lo eclipsó, Hernán. Hola, hace un rato hablábamos que alguien preguntaba que hay jugadores que tapan la labor de otros, ¿no es cierto? Por vitrina, por medio, lo que sea. Correcto. Pues en Italia, con disimulo, contaron una historia que es verídica. Dijeron, dijo un periodista, mira, aquí en Italia siempre estamos hablando de Donnarumma, el arquero del Milán. Estamos hablando todavía de lo que fue Buffon, de Cerni, no todos esos tipos de ahora. Dice, resulta que el arquero más sólido que tuvo la Italia de esta última liga, fue un argentino, Juan Musso, arquero del Udinese. Tuvo 14 partidos, la valla invicta. Y Donnarumma la tuvo 13. Pero, claro, Donnarumma está en el Milán y es el de la vitrina. El otro está en el Udinese y no figura. Musso. Ese arquero fue de Racing de Avellaneda, claro. Hubo otros arqueros que tuvieron, claro, no tan destacados como Musso y Donnarumma. Hay uno que llama el Strakosha, que juega en la Lazio, que es de Albania. Y él empezó en Grecia, en Pannonios. Strakosha. Y hay otro, oye, Polonia, ¿cómo ha sacado arqueros últimamente, Hernán? Hay uno que llama el Dragowski, que es el polaco de la Fiorentina. Y el otro que ha salido por ahí, Polaco, Skorupski. Ese es el arquero del Boloña. Y, claro, Cessny, por supuesto. Ellos tienen arqueros por todas partes, oiga. Y Skorupski es otro arquero polaco, sí, del Boloña. Le quiero contar que el 16, entre el 16 y el 17 de septiembre, equipos colombianos en Copa Libertadores. América tiene que ir a Porto Alegre. Y en este momento, claro, el Brasileirado Internacional es el primero, ¿no? En este momento. Sí. Pero América, yo no sé cómo. Oli, ¿por qué no consiguen el préstamo de Rangel, hombre? Si Rangel es que no tiene equipo en el Junior. Bueno, aquí nosotros contamos que Pirlo llamó a Iguaini y le dijo, hermano, muchas gracias, su ciclo está cumplido. Y lo hizo Pirlo y está bien. Y Comensaña llamó a Rangel y le dijo, hermano, no cabe en el sistema que vamos a jugar. Claro. Muchas gracias. Entonces. Sí. Hombre, el América que se pellizque, hagan algo. Sí, hombre, qué vaina. Además, estaban pensando, si vendían a Duván Vergara a Alemania, que eso, pues, vamos a ver qué pasa. El Wolfsburgo, parece. Sí. Pues ahí sí podrían traer a Michael Rangel. Entonces, están, digamos que buscando el equipo a Rangel, de pronto en Argentina. Pero ha sido muy difícil porque el Rangel, pues, digamos, de los jugadores con, pues, con una buena vida aquí. Entonces, tampoco se quiere ir a ningún lugar ganándose menos a otro país. Entonces, ¿se quiere quedar cobrando y no jugando? Pues, hombre, no, no sé, pero, pero él no, él quiere jugar. Pero es que también, es que en Argentina, vos sabes, que les bajan el copete de una manera a veces. Eso que te digo, cobrando y no jugando, se puede dar el lujo. Y con lo que gana, que no lo pongan, para el tipo no le importa, juega golf, ¿cierto? Pero, sí, pero Rangel, necesitas jugar, Rangel. Claro, Rangel, necesitas jugar. Pero no se deja. Ve. Claro. Martín. Contame. La Copa Libertadores tiene una buena noticia hoy, es que los gobiernos, tanto de Uruguay como de Argentina, manejan un término que se llama corredor de salud, en el sentido de que los equipos van a ir a su juego de copa, pero no tienen que someterse a cuarentena de cinco días. Sí, sí. Entonces, eso los alivia, ¿no? Claro, claro, Hernán. Creo que sé de lo que me estás charlando. Sí. La Copa Libertadores y Sudamericana, hombre, muy bueno, ¿no? Y para el protocolo sanitario. Y para el protocolo sanitario. Que también. Ojalá porque, mira, el protocolo sanitario, pues con ese protocolo no tendrían que hacer cuarentena. ¿Por qué? Porque el protocolo que con Mebol ha estudiado muchísimo, dicen ellos, con un régimen casi que espartano muy estricto, además el protocolo es así, es muy dispendioso y muy minucioso. Entonces, no permite que se cuele el virus por la intervención pues tan detallada que van a tener en todas las áreas sanitarias de la delegación que viajen. ¿Me entiendes? Sí, te entiendo. Entonces, eso va a ser muy importante y se podría igualar o imitar ese mismo protocolo para el tema de selecciones, ¿no? Darwin Quintero fue figura en el partido del Houston venciendo al Kansas 5-2. Carlos Darwin marcó dos goles y ese técnico de Inglaterra es un tipo serio que sale de chaleco bien elegante, ¿te acordás? Sí. Gary Subgey, bueno. Subgey, sí. Dijo, mire, Maguire, su problema con los, no, fuera, y lo sacaron. Claro. No, que mire, que juega bien, que nada, nada, fuera. Ese equipo, ese equipo a mí me gusta verlo y llamó a Foden, es la nueva figura, el volante zurdo, tiene a Kane, tiene a Vardy que acaba de firmar contrato con el Leicester nuevamente, que fue el goleador de la Premier, tiene a Sterling, es un equipo muy, muy interesante de Inglaterra, Walker por derecha, a Chilwell que lo acaba de contratar, el Chelsea, al Leicester, el lateral izquierdo, muy bueno, muy buen equipo. Ese jugador brasileño que comentaste ayer, Ferraz, Mafaldo, ¿es qué se llama? Sí, Mafaldo, sí, Mafaldo. Mafaldo, pues parece que se demora porque es que para traerlo de Brasil es como complicado por ahora, mientras no den vuelos, ¿no? Eso es correcto, ese es el popular Caique, Caique Ferraz, Caique Ferraz, un 1-90 zurdo. Yo comenté el cuento de Pirlo con Higuaín, que le hizo mucha gracia, con Mesaña, con Rangel, y Osorio, para no quedarse atrás, le llamó a Nicolás Hernández y le dijo, mira, muy querido tú, pero no hace este año con Nacional, después de que estaba bien en Santa Fe, hombre. Claro. Ese central zurdo es, bueno, él es llanero. Sí, él es llanero, así como Everto Carrillo, así. Everto, mira, César Arias, el de Alianza Petrolera, lo pidió que lo conoce, el técnico de la América, Juan Cruz, pero parece que billete no funcionó, entonces... No, César Arias que pues ha hecho goles, ¿no?, en Alianza Petrolera, por ejemplo. Y te confirmo que en el Quindío hay cinco casos positivos de coronavirus, y el técnico Quintavani pues no puede dirigir porque pasó la barrera de los 70, entonces cuando uno pasa la barrera... ¿Vos jugaste billar o no? No, no tengo tiempo, Hernán. Ah, no, si es para vagos. Si hay que pagar... Yo nunca tuve tiempo. No, o sea, es que a mí no me gustan los juegos de esos de que ningún tipo, solo el fútbol, solo el jugar billar, 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 pues no, lo detesto, o sea, digamos que ir a un casino me parece de lo más inhóspito que pueda haber. No eres ludópata. No, la ludopatía lejos y las cartas, yo veo una carta y es como si viera la patasola, o sea, el muano. ¿Usted cree que la carta es de la Dian? Vea. No, unas cartas, son naipes, yo detesto los naipes, los detesto. O sea, yo decía jugando naipes, dominó, coloreta, billar. No, 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 yo detesto esa vaina. Yo veo eso y es como ver de verdad, al espanto. Oiga, muy buena la versión argentina de la canción de don Luis Carlos González, del maestro Luis Carlos González, la ruana. A mí también me gustó. En palabras de Martín de Francisco, wow. Es una interjección que viene al caso, porque wow. Últimamente tiene otra, ¿no? Ya Yamil sabe cuál es. Hola. Yamil, contame una cosa. ¿Cuándo reanuda el servicio aéreo? ¿Cuándo? Pues en algunas ciudades eso ya reanudó con pruebas piloto, pero se suponía que el 4 de septiembre la mayor parte de las rutas empezarán a operar. Esa es la fecha que han dado en el gobierno nacional. Pero cada aeropuerto, dependiendo de cómo vaya cumpliendo los protocolos, reanudará las operaciones. Pero la cifra, digamos, más próxima es 4 de septiembre, en otros 1 de septiembre. Con limitaciones, ¿no? Con limitaciones, me imagino. Con limitaciones y con evaluación permanente de los llamados protocolos. Correcto. Entonces, digamos que es la mitad de la ocupación de un avión o el 40%, ¿eso cómo era? No, están diciendo que normal, normal, normalito, Martín, por una razón, porque según dicen los expertos en aviación, el proceso de esterilización del aire que hacen a los aviones, pues hace que no haya mayor riesgo. Eso es lo que le he escuchado a gente del sector aéreo y a dirigentes de aerolíneas. No, y además, Yamil, hay que ponerle matemática sencilla. Si usted tiene un avión de 100 pasos y le dice van 50. No es rentable. Si usted piensa en combustible, en aseguros y todas esas cosas. Todo lo mismo. Pero aparentemente la presurización, que es como se llama eso, acaba con cualquier bicho, supuestamente. Bueno, no, pues qué rico, de verdad qué rico. Bueno, Yamil, tranquilo. De verdad qué rico, qué rico que ya van a poder viajar. Ah, ¿por qué no decir vamos a poder viajar? No, porque por internet. O sea, vos ni siquiera has esperado para ir a Zarzal. Por internet, amigos. Oye, un S26 arranca. Un rápido, Chua. Y el trejo se llamaba el otro. El trejo, servicio Ruana Azul, claro que sí. No, 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 muchas gracias. Paso. Van a quedar ustedes los oyentes en compañía gratísima de don Yamil Palacio. Gracias. Gracias.